En las siguientes diapositivas veremos precisamente ahora la disponibilidad y la ocupación hospitalaria, 97 por ciento la tasa de notificación con corte al día de ayer a la medianoche, 708 de 730 hospitales COVID que están notificando a esta red. Nos dijeron que hay 14 mil 508 camas IRAJ general disponibles y que 7 mil 946 camas IRAJ están ocupadas, por lo tanto el porcentaje de ocupación es de un 35 por ciento, se incrementó en un punto porcentual del día de ayer para hoy la ocupación hospitalaria de camas generales. Si vemos la distribución de esta ocupación o disponibilidad en el territorio nacional, que es la siguiente diapositiva, vemos cómo ese 35 por ciento se distribuye de manera diferente en cada una de las entidades, mientras que hay al menos la mitad o un poco más de la mitad de las entidades todavía tienen una gran disponibilidad, gran disponibilidad de este tipo de camas, pues hemos estado dando seguimiento puntual a entidades federativas como la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, que tienen en su momento 40 por ciento o más de ocupación, lo que quiere decir que lo que falta es poco de disponibilidad. Recordando que esto también cambia día con día y hay siempre una ecuación que se va dando entre los pacientes que van egresando y las camas que se van reconvirtiendo o expandiendo para generar mayor capacidad y por eso es importante este monitoreo, que más allá de poder sí presentar los números en esta conferencia y transmitirlos también a la población, este monitoreo y esta red IRA realmente está operando de manera diaria en las entidades federativas con personal que vigila y monitorea esta ocupación, precisamente para poder contribuir rápidamente, uno, a definir y reorientar recursos, tanto de ventiladores como de camas, como de personal, como de insumos en las entidades federativas en donde se deba de incrementar la capacidad, pero también en el tema de la transferencia o el traslado de pacientes que necesitan estas camas entre las unidades que las operan. En la siguiente y última diapositiva vemos también esta distribución, pero ahora enfocadas a las camas críticas, aquellas que se utilizan para atender a los pacientes más graves, aquellos que requieren de un ventilador mecánico porque tienen ya una falla pulmonar y bueno, 29 por ciento es la ocupación a nivel nacional e igual vemos cómo se distribuyen en las diferentes entidades federativas, siendo también la Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México y Baja California las que mantienen una ocupación por encima del 40 por ciento y que gracias a la reconversión y expansión de la que acabamos de mencionar, pues tanto Ciudad de México, Sinaloa y México han podido en su momento incrementar la disponibilidad de este tipo de camas, que son lógicamente las que se utilizan o deben de estar siempre disponibles, sobre todo cuando estamos en la mayor expresión de la epidemia, es decir, en el ACME o en el PICO, como ha sido el caso de ya algunas de estas entidades federativas. Sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctora Lumia. Doctor Ricardo Cortés, si es tan amable. Muchas gracias. Subsecretario, muy buenas tardes.